Han aumentado nuevamente los combustibles, así lo han confirmado inclusive desde la Cámara de Expendedores, marcando ya un nuevo aumento, el segundo de lo que va del presente año, acumulando un aumento que alcanza casi el 11,7%. En el mes de junio ya hubo un importante incremento y se suma nuevamente este, sobre todo aquellos que se sienten en lo que son las naftas y también el gasoil premium, que son los que mayormente han sentido este impacto. De acuerdo a las petrolerías no es el único aumento que va a haber en el transcurso de este año y ya todas han modificado sus precios a partir de la jornada del día de ayer. Nuevamente han aumentado los combustibles, ¿sabía? Me acabo de enterar por ti. Ha sufrido el segundo aumento de lo que va de este año, va a impactar nuevamente en el bolsillo. Sí, seguro, no hay otra forma de escaparse, aumenta el combustible y es un disparador, absolutamente, no hay forma. Bien, ¿imposible llenar el tanque? Sí, es imposible. ¿Cuesta llenar el tanque? Sí, bastante. Ya vamos a tener que empezar a usar bici porque no da para ponerle 300 pesos de naftas. ¿Crees que esto también va a impactar en otros servicios? Sí, en todo. Aumenta la nafta y aumenta todo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.